Muchísima atención, extiende Cubayama su tarifa nocturna para llamar a Cuba hasta el 9 de junio de 12 de la noche a 6 de la mañana. Usted podrá llamar a Cuba por solo escuche bien 39 centavos el minuto. Cubayama.com es la compañía libre en comunicación con Cuba con más servicios, mejor calidad y precio. Para todos los bolsillos, señoras y señores, no se nos pueden quejar, no te diste de alta aún. Entra ahora mismo en cubayama.com y crea tu cuenta ahora mismo. Empieza el día con la enorme alegría de hablar con tu familia, porque al que no madruga, Cubayama no ayuda.